y esa chica que vino con vos ¿quién es? ¿Esta chica que vino con vos? ¿Esta chica? ¿Es mi hija? ¿Es tu hija? Ay no parece que no se pierdan hermanos o primas o algo así ¿En serio? ¿Mirá? ¿Y va a empezar a venir también o vino de los panellos? No, vino porque le dije que me acompañó a ver si lo haría, me ruega, me llamo, me llamo, yo ¡Claro! Mira, no, te juro que vino ahí para el que puede estar ¿Dónde te llamo? Ay, para Ay, que lindo nombre ¡Tiene larga de arduantes, no! Ay, no, es todo de seguridad Ah No, igual que es el disco de los Andrés, igual que no se, igual que yo no sé, la hija de la que me da, la hija de la que me da, ella es que ella llame mucho y me da, no sé, 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 en dónde pone lo que viene con Andrés, es el nene, también quiero empezar, pero este es chiquito. No, pero además porque no, no tienes pinta de ser mamá, pero tú eres más joven. Claro, igual tampoco te daba 32, ese es el tema, te daba a mí. Sí, no, es fuerte. Sí, no. Ay. Ahí tiene 13, ¿eh? ¿Voltos bajos no? Sí, a un tal de abajo. Está falta. Igual tirado. ¿Qué pasa es que este chico lo que fui entrenado antes en el otro kilómetro de imagen? Ya lo conocía. Ya lo conocía. ¡Eso! No puede. No puede. La idea es que 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 la idea es Me preocupate. Bueno, caen. Se pusieron los cintos, los cintos se le ganó de la mamá. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal!